Me presento, soy Saba González, coordinadora de BMS en Galicia y miembro de SOCEME. Y bueno, por aquí también está mi compañero Juan Pablo Cancela, que es coordinador también BMS, colaborador y bueno, investigador. Vale, así que bueno, si os parece bien, pues hoy paso a Juan Pablo. Pues venga, cuando quieras Juan Pablo. Muchas gracias Saba. Antes de nada deciros que prefiero casi que interrumpáis, porque si más de uno tiene la misma duda, pues es mejor atajarla en el momento. Perfecto. Pues vamos a empezar, fenomenal. Vamos a ver. Como os decía, ya esta es la segunda charla que damos sobre identificación. Vimos unos cuantos géneros en esa primera charla. Fue una charla de especies comunes, o sea que la dificultad no era muy grande. Esta vez ya sí que vamos a meternos más con detalles y con cierto grado de conocimiento para los géneros que vamos a estudiar. Bueno, dejaríamos una tercera charla para otros géneros que no podemos ver ahora, pero que son muy importantes y con muchas especies, como pirgus, como erevia y que bueno, los dejaremos para el futuro. Pero bueno, que sepáis que esos géneros con muchas especies y con algunas podemos decir incluso comunes localmente, pues los veremos en una tercera charla. Bien, antes de empezar, cosas que quiero que tengamos en cuenta antes de meternos con estas 50 diapositivas. Hay que tener una serie de conocimientos a medida que avanzamos en la identificación de especies. Pueden ser mariposas, puede ser cualquier otra especie animal o de planta. Y debemos combinar conocimientos no solo de los propios, en este caso no solo de las propias mariposas, sino de otras variables, de otras características como pueden ser la geología, las plantas nutricas que utilicen, la fenología cuando vuelan esas especies, si es en primavera, si es en verano. Bueno, un grado de conocimiento del comportamiento que tienen y, por supuesto, pues cómo se distribuyen en altitud o en latitud. Entonces, juntando todas esas características es muy probable que podamos identificar especies con un grado de dificultad medio o alto. ¿Por qué decimos esto? Porque, afortunadamente, muchas de las especies que vamos a ver hoy responden a un patrón geológico. Tenemos especies que las podemos ver más en zonas, podéis ver en el mapa de la izquierda, en zonas más calcáreas, de calitas, como pueden ser las zonas rojas, y otras especies que estarían en zonas más de granito, de sílice, que podrían ser en las zonas verdes. O sea, que habría una división de especies a nivel geográfico respondiendo a una litología, a una geología, ya que las plantas se han especializado en crecer en un sitio y no en otro, por ejemplo. Por otro lado, también van a responder al relieve. En España, en la Península Ibérica, tenemos varios sistemas montañosos que son casualmente las zonas con mayor diversidad de mariposas en España y, por tanto, pues, si nosotros vamos a un sitio muy concreto a ver mariposas y tiene un cierto relieve, una cierta altitud, es posible que el número de especies sea mayor ahí, por tanto, la dificultad. Entonces, hay que tener en cuenta, si empezamos a identificar mariposas en Cádiz o en Sevilla, no es lo mismo que empezar en Huesco, donde el número de especies va a ser mucho mayor y, por tanto, mucho más complicado. A la vez de incorporar esas características del relieve, de la geología, tenemos que tener ya unos conocimientos de la morfología de los adultos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la descripción de las especies, los libros o las webs van a hacer referencia a una serie de términos morfológicos. Nos van a hablar de la vena S4, la vena S2, la zona discal, la zona proximal, la zona basal y, por tanto, tenemos que tener una serie de conocimientos bases sobre esto. Tenemos un dibujo, un esquema de una lavena mariposa con sus venas y hay muchísimos términos aquí, pero lo interesante, bajo mi punto de vista, para una charla como la que estamos dando hoy, sería tener en cuenta los términos de este esquema de la derecha y cómo dividen el ala. Zona basal, zona discal y zona postdiscal y la zona marginal o submarginal. Desde el cuerpo de la mariposa hasta la parte más distal, tendríamos estas zonas. Luego, tenemos una vena, que es la costa, que también sería importante porque a veces se refieren en ciertas descripciones a esa zona. Y en el borde del ala tenemos los cilios o las fimbrias, unas pequeñas escamas que hay ahí y lo podemos ver en esta foto de aquí. Las fimbrias serían esta zona blanca que está aquí, que en algunas especies, como esta, es lisa o tiene un poquito de escamas negras, que en un grado más avanzado podríamos llamar fimbrias ajedrezadas, que tendrían un patrón entre blanco y negro de manera regular. Bien, entonces, tenemos unas cuantas características que son no directamente relacionadas con las mariposas. Luego tenemos algo de conocimiento relacionado con las mariposas, como puede ser la morfología de ellas. Y ahora ya vamos a comenzar con unos cuantos géneros que vamos a ver. Antes de nada, es verdad que he puesto esta foto aquí porque quería que vieses y identificases las diferentes áreas que tenemos del ala, que tenemos en esta mariposa. Este es un plebeyus argus y cuando tenemos una descripción de una especie como esta, pues nos diría que en la zona marginal o submarginal tenemos unas lúnulas negras con unas escamas azules, la zona marginal, en la zona discal, que es este punto, tenemos un punto elongado, en la zona postdiscal tenemos un patrón con escamas blancas, se puede hablar de lúnulas o de manchas anaranjadas, ¿de acuerdo? Todo este vocabulario es el que vamos a usar para referirnos a algunas especies o que vosotros cuando vayáis a saber de ellas vais a tener que aprender de alguna manera. Vamos a empezar con el primer género, género aricia. Alguien, voy a suponer que casi todos habéis visto alguna aricia alguna vez, podéis decir, podéis escribir rápido cuál es el carácter para saber si es una aricia, cómo separáis las aricias del resto de las mariposas, son licénidos, son mariposas pequeñitas, pero hay un carácter que define a las aricias con respecto a otros, a nivel por lo menos morfológico con estas cuatro fotos. ¿Alguien se atreve? No sé si Saba, ¿tienes ahí alguna respuesta? ¿O están todos un poco asustados todavía? Aquí Alberto dice el punto caído. El punto caído, fenomenal, tenemos aquí dos puntos juntos, ¿vale? Este par de puntos, fijaros en todas las especies, está. Entonces, este punto, en vez de estar en esta zona de aquí, haciendo un patrón de medio círculo, pues es un punto que se ha movido y entonces queda uno encima del otro. Eso es el carácter para definir a una aricia. Pongo aquí una foto de otra especie y comento, no confundir. Por supuesto, ese punto en esta especie no está así, pero como patrón general a veces cuando las vemos en el campo, pues tenemos estas fimbrias ajedrezadas, esta área anaranjada, en los dos lados, en la cara ventral y dorsal, y entonces nos puede dar a pensar que puede ser un nariz. Ya a nivel dentro del género vamos a ver las diferentes especies. Tenemos la aricia cramera, que es la especie más común, aparece en muchísimos sitios. ¿Por qué? Porque tiene una dieta bastante flexible, tiene muchas plantas de las que alimentarse. La especie que tenemos a la derecha es la aricia montensis, ya come alguna cosa menos, está más restringida a zonas elevadas. Aricia morronensis, un endemismo ibérico, que está concentrada en zonas de montaña, porque se alimenta de ciertas plantas que solo crecen a cierta altitud. Y aricia anicias, esta es muy fácil, porque tienen estos patrones azules, estas escamas azules, entonces es prácticamente inconfundible con el resto, y aparece en alta montaña. Entonces, como os decía, aricia anicias aparece solo en esta zona del Pirineo, catalán, y tiene una dieta a base de geranium, pero es una especie que prácticamente no nos vamos a encontrar. En cualquier sitio que estemos, a no ser que estemos en el Pirineo, es casi imposible. En el caso de Aricia morronensis, a pesar de que este mapa es un poco antiguo, podéis ver un patrón de sistema montañoso, claramente, sistema central, sistema ibérico, aquí hay los Pirineos, la zona cantabro-pirenaica, Sierra Nevada, responde muy bien a ese patrón de elevaciones altas. En el caso de Aricia caramera y montensis, puede haber una serie de sitios muy concretos en las que las dos especies pueden convivir. ¿Por qué? Porque tienen plantas comunes, y si estamos a una determinada altitud, es posible que tanto montensis como Aricia caramera aparezcan. Si estamos por debajo, yo diría, de 800 metros, es complicado que aparezca montensis, y entonces no tendríamos ese problema, ¿vale? Si estamos en una zona de transición, es posible que aparezcan las dos. ¿Cuál es el truco para separar estas dos especies? Pues fijaros en la forma del ala anterior, mucho más apuntada, con respecto al ala más redondeada de Aricia caramera. Ese sería una de las características para separarlas. Otra sería la morfología de estas lúnulas anaranjadas. Fijaros que estas lúnulas anaranjadas tienen la misma anchura en todo el recorrido hacia la costa del ala, mientras que en montensis, las lúnulas se van estrechando, se van haciendo cada vez más pequeñitas hasta prácticamente desaparecer. En el caso de Aricia morronensis, pues realmente en los sitios donde está no vamos a tener Aricia caramera, puede ser que sí, podemos tener alguna Aricia montensis, pero fijaros en el color oscuro, en el color de fondo de las alas, cómo en estas especies es un color crema y cómo ese color crema aquí se hace mucho más parvo oscuro, lo cual la hace bastante distinguible con respecto a las otras especies. Un par de fotos, para que no sean solo fotos de colección, ¿qué es? Una Aricia... Bueno, tenemos una Aricia montensis con un ala muy apuntada en una zona a mil y pico metros en el sistema ibérico y una mariposa con sus dos puntos aquí, es una Aricia, con un tono muy oscuro por aquí y inmediatamente al lado de un Herodium, que es su planta nutricia, por tanto, tenemos una Aricia morronensis. Si vamos a sitios que no sean de una actitud considerable, con plantas, bueno, digamos, como las que podemos encontrar en, por ejemplo, en algún parque, en algún parque urbano así, lo más seguro es que tengamos la especie más común. Una vez que tenemos más diversidad, bueno, pues las especies también van sustituyendo. ¿Alguna duda con Aricia? Yo creo que hasta ahora es fácil, ahora vamos a ir complicando. De momento nos quedamos con los Litenidos, luego ya pasaremos a otras familias. Vamos a ver ahora el género de los Satirium. Los Satirium son seis especies en España, en la Península Ibérica, perdón. Todos tienen este aspecto color marrón, color crema, con alguna formación en banda blanca, algunas celdas de color blanco por aquí. Tenemos también en la zona marginal manchas anaranjadas y tenemos colitas. Todos los componentes de este género tienen colitas más o menos alargadas. ¿Ok? ¿Y cómo las vamos a distinguir? Bueno, pues nos vamos a fijar en el ala posterior y en la cantidad de detalles que tengan, por ejemplo, en la formación de las manchas anaranjadas, en la presencia de escamas azules y en la forma, en el patrón de estas manchas blancas que aparecen en la parte ventral de las mariposas. Entonces, la más común, la que aparece ligada a cuercus hiles, por ejemplo, en los encinares, en las dehesas, sería la satirium scully. No podemos destacar nada para definir a scully, pero sí que podemos destacar algo del resto de las especies para poder diferenciar las de scully. Por ejemplo, en el caso de spiny, spiny tiene un gran, una gran mancha azul cerca de, cerca de la, de la colita. aquí. En el caso de, por ejemplo, otra que tenga una mancha azul, como es satire una caciae, la mancha azul es mucho más pequeña y está comprendida dentro, ahora lo vamos a ver si queréis un poquito más grande, está comprendida dentro de, veis aquí, un pequeño contorno naranja, ¿vale? es una mancha mucho más pequeñita y con un contorno anaranjado. W álbum, satire un W álbum es muy fácil porque aquí tenemos una, un patrón en forma de W. Satire un Rooney, es verdad que parece que tiene un patrón en W, nos da un poco igual eso, lo que no nos da igual es ese, ese, ese patrón de manchas anaranjadas muy engrosado en esta parte del ala y que se va estrechando. También os digo que Pruni es una de las más raras y solo está localizada en ciertas zonas del norte de España. Por último, formando uves, estos guiones que aparecen aquí blancos, en esta especie forman uves y por tanto nos va a ayudar a separar. Hasta ahora os puede parecer complicado pero vamos a ver sus vamos a ver por ejemplo sus plantas nutricias. En Skuli se alimenta de cuercus, Spini de rannus, tenemos de nuevo Aelitis con cuercus, Acaciae Prunus, Pruni Prunus obviamente y W. Album Ulmus. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos separarlas, serían prácticamente ecosistemas diferentes en muchos casos, otras podrían volar incluso juntas. ¿Vale? Vamos a ver varias fotos de estas especies. Skuli como veis es un patrón de manchas blancas irregular y las manchas negras no tienen mucho contorno negro, no tienen ninguna cosa especial que podamos definir. Sin embargo, cuando ya nos vamos a otras especies como Spini tenemos una gran mancha azul y el patrón de manchas blancas parece como un poquito más ordenado, más ancho, más patente, pero lo importante es esta mancha azul que no aparece en ninguna otra especie. La otra especie con una pequeña mancha azul es Satirumacaciae contorneada por una mancha naranja. ¿Vale? Pero realmente son muy diferentes y se alimentan de especies diferentes. Y luego tenemos Lysis que era la especie que tenía manchas en forma de V ¿Vale? La mancha que aparece aquí abajo esta es la más patente luego hay otras que pueden ser dependen del individuo pueden ser más o menos patentes. No he puesto las otras dos especies porque realmente son especies que vais a ver ahora distribución norteña relativamente raras por tanto para un contexto de la península ibérica estas cuatro son las que más os vais a encontrar. Vale de nuevo Skully en otra foto que tenemos por aquí fotografiada en Madrid en bueno pues en un encinar de cuerpus ilex Satirium ilicis con estas manchas en V en un en un bosque de cuerpus pirenaica y luego pues en su planta nutricial Spiny con su gran mancha azul en un rammus en un rammus ¿De acuerdo? Por último las distribuciones de cada uno estas son distribuciones no actualizadas disculpad pero es lo único que tenemos para hasta que salga el nuevo atlas para para enseñar las distribuciones de las especies fijaros Acaciae W. Album y Pruning norteñas ¿Vale? Incluso podemos decir que asociadas aparecen en el en el medio de la península ibérica pero asociadas a altitud por su planta nutricia y luego Skuli Spiny e Ilicis pues no responden a ese patrón y bueno pues donde donde estén las dehesas con diferentes tipos de cuerpus pues aparecen quien donde estén y cerrar es la de la península y la